Pa' que no joda, no se lo pedí a una monja y no me lo quiso dar Ojalá que se le pudra el hoyito de olina Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda Hay barandillas sin fuentes y fuentes sin barandillas No hay mujer que no se venga si le maman las semillas Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda Yo tuve amores contigo, yo te quise y te adoré Pero te metí mis ripios cuando vi tu mala fe Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda Yo hice, pa' que no joda, pa' que no joda A tu prima le encontré robándome los guandules Y le estuve dando en el más sábado, domingo y lunes Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda A mi esposa yo le dije que si cingando la muero Que me eche el teto en la caja para cingarlo en el cielo Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda Pa' que no joda, pa' que no joda No me cingas, yo te cingro, salmagades en cingada Luego no sé qué te pasa, no quieres cingar conmigo Si yo te cingro me voy, me hace el corazón pedazo Me grita, oiga mis brazos, te voy a cingarte Que hoy te digo pa' que Pa' que no joda, pa' que no joda Pa' que no joda, pa' que no joda Pa' que no joda